a ver Auron por que me nominas hacer estas mierdas de verdad, tu quieres, quieres que la gente se ria de mi y que haga caras igual que las tuyas en tu video no? porque mirad, mirad esto esto es del video de Auron, mirad que cara, que cara que como es esto tío, como, como, como pareces una rata y sabes, te sale una frente pero jajaja que hijo de puta, tío me nominas hacer esta mierda para que yo haga las mismas caras pero bueno, empecemos cual fue el primer canal que te suscribiste si no recuerdo mal, diría que me suscribí al canal del Rubius pero no al que tiene ahora, sino el que tenía antes que le metieron un strike era, creo que era el Rubius tal cual que es lo que mas te gusta y lo que menos te gusta de Youtube pues lo que mas me gusta de Youtube es la sensación de tenerlos aquí cerca tenerlos a mi lado, de subir un video y ver comentarios bonitos, de ver comentarios de apoyo los regalos que me dais en los shows mirad, es que, mirad, mirad, atentos todo esto son regalos del último show en Zaragoza mirad que, que clase de persona me regala esto por favor es así, lo mejor de Youtube sois vosotros porque sin vosotros no estaría yo aquí y sin vosotros no habrían videos y lo peor de Youtube diría que es lo que hay detrás de las cámaras, lo que vosotros no veis y creo que es porque Youtube ha crecido de tal forma, de tal forma que hay mucha gente que se mueve solo por dinero que te inspiró a hacer videos que me inspiró me acuerdo que estaba con unos amigos viendo videos de Youtube todo esto era nuevo y vi un video del Rubius y dije, ostia, si este chaval hace gracia y la gente lo ve, yo también puedo hacer mi contenido, mi propio contenido y que la gente lo vea así que ahí nació mi, mi, mi Vena Youtuber viendo un video del Rubius ¿Has cancelado tu suscripción a algún canal? creo que no, creo que no pero es verdad que tampoco me suscribo a muchas cosas de verdad, no paso mucho tiempo en Youtube suelo ser más de entrar veo videos que me gustan y me salgo pero no estoy suscrito a muchos canales ¿Pensaba llegar hasta aquí? no, sinceramente no y tampoco pienso que haya llegado a algo super especial pero no lo pensaba es más, cuando empecé hace 3 años conocí a Auron éramos unos mierdas unos mierdas muy grandes y me acuerdo que ninguno de los dos pensábamos que todo esto iba a crecer así ninguno de los dos pensaba que íbamos a acabar donde estamos ahora y era gracioso porque nos dedicábamos a trollear a mucha gente y yo empecé todo esto por hobby porque me gustaba porque me lo pasaba bien me reía muchísimo y dije voy a intentarlo y... es... es... algo muy bonito donde hemos llegado es algo muy bonito no sé cómo explicarlo pero... ni yo me lo creo ni yo me lo creo ¿cuál es el último vídeo que has visto? pues... el tag del youtuber ahora mismo mira lo tengo aquí abierto de que me nominó Auron y mirad mirad que cara tiene ahí ¿vale? este es el último vídeo que he visto este... 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 ¿te importa el número de seguidores que tienes? no me importa tanto el número de seguidores que tengo me importa más eh... la relación que tenga con vosotros es decir que si yo suba un vídeo tenga muchos comentarios que tenga muchos likes así que... darle like darle like al vídeo darle like hostia es que os cuesta a veces eh os cuesta no sé por qué lo fácil que es eso y lo fácil que hacéis feliz a un youtuber ¿has hecho amistades con alguien de youtube? sí, sí con mucha gente la verdad con mucha gente y es esto... por eso es lo bonito que os decía que gracias a youtube eh... conoces a muchas personas que de verdad eh... me han sorprendido mucho yo tenía imágenes muy... muy distintas de como eran y una vez conocías en persona eh... son totalmente distintas son totalmente distintas son totalmente distintas ¿te cae mal alguien de youtube? así que yo piense que me caiga alguien mal no no... no me cae mal nadie otra cosa es que no me guste su contenido y eso sí pues hay gente que no me gustan sus vídeos pero caerme mal como persona ¿cuál ha sido el peor comentario? no... he jodido esta pregunta he jodido porque hay muchos peores comentarios lo que pasa es que intento no acordarme de ninguno porque hacen daño hacen daño aunque no lo parezca hacen daño yo quiero pensar o creo que hay mucho comentario troll ¿vale? de chavales que ya sé que mi contenido es troll y quieren hacer la gracia diciendo menuda mierda eh tío que troll de mierda jajaja violeta es un modulador de voz y hacen daño sus comentarios pero... no me acuerdo pero sí que sé que hay muchos que me han hecho daño ¿qué cambiarías de ti en youtube? no cambiaría nada ¿qué tengo que cambiar? ¿qué consejo le darías a alguien que quiere empezar en youtube? que hagas todo esto por hobby que te diviertas subiendo vídeos que no lo hagas por dinero que tu fin no sea llegar a ser famoso y ser pues como el rubio y ser una estrella de youtube no... tienes que divertirte con lo que haces y sobre todo sé tú mismo de verdad sé tú mismo ese es el consejo que yo te daría ¿crees que todo el mundo es capaz de hacer vídeos? sí ¿por qué no? ¿ves alguna chica en youtube? ¿qué cámara y qué editor usas? pues la cámara que estoy grabando ahora mismo es una canon g7x edito en mac en el final cut y gasto un micrófono creo que es el mismo que el de aura en el samson micrófono tío es un micrófono es un micrófono samson co... co... ¿cómo? ¿dónde y cuándo grabas? pues ¿cómo? con la cámara y con el ordenador ¿eh? ¿cuándo? ¿cuándo me apetece? ¿y dónde? ¿dónde en mi habitación? de normal en mi habitación mirad no os asustéis y perdonadme ya sabéis esto que yo soy un desastre con mi cuarto y sobre todo cuando grabo mi madre ya... mi madre mi madre me va a echar de casa tengo... tengo por ahí ropa ¿vale? pues esa ropa limpia que me la he dejado ahí para colgar eso no el vaquero ese no está limpio así está ahí grabo ahí aquí encima dejo la cámara siempre tengo aquí un móvil tengo... mira pues aquí me he apuntado las preguntas si huijeta si huijeta si 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 y hasta aquí el tag del youtuber espero que os haya gustado que así me conozcáis un poco mejor y preparaos preparaos con lo que viene este mes que... telita ¿queréis ver un avance? ¿queréis ver un avance de lo que viene? ¿queréis que os deje un pequeño fragmento? ¿eh? ¿queréis? quiero ser minero rompe el pico en el hierro ¿por qué le pegas a mi vaca? estoy animado pero coño pues ya está ya está me daba siempre un momento de slam así estás bien ahí estás bien ¡nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo hijo de puta pero que esto es una trampa de verdad que no puedo salir que tío que te has quedado solo coño estaba haciendo parkour en fin ¿te gustó la vietmana? se revienta ¿no? se revienta la flauta se revienta el sector de la vida tío ya problema se revienta la flauta se revienta la flauta se revienta anda y que te vien se revienta se revienta se revienta la flauta anda y que te vien se revienta